Pilla el más barato que veas, no te molestes en química. Pausa, la pausa, la pausa. La pausa de me voy. Ostras, hasta... A ver, que yo una falla y dos no. ¿Un tercero? Bueno, bueno, bueno. Asumo que habrá gente por aquí con bastantes dudas. Vamos a explicarlo todo pasito a pasito. Yo soy Pablo Albarracín, me voy a encargar de llevar esta serie que el Real Madrid comienza su Road to Glory en Twitch, en su canal, en su canal oficial de Twitch, y soy yo el que se va a encargar de mover esto un poquito. ¿Qué es un Road to Glory? ¿De qué va todo esto? Road to Glory, de toda la vida ha significado en la comunidad de FIFA, que es una cuenta en la que no puedes meter dinero. No puedes comprar sobres con dinero, todo lo que consigas tiene que ser a base de jugar, a base de tradear, de ir jugando e ir consiguiendo tus jugadores. Pero además nosotros tenemos unas cuantas normas especiales, no solamente no vamos a poder meter dinero, sino que solamente vamos a poder fichar jugadores del Real Madrid o iconos que hayan jugado en el Real Madrid. ¿Qué tal estamos, chat? Voy a necesitaros bastante a la hora de fichar, pero luego cuando entre Mario, veremos con él cuál va a ser la primera plantilla, haremos los primeros fichajes de nuestra serie, de nuestro Road to Glory, ya sabéis, solo jugadores del Madrid o iconos que hayan jugado en el Real Madrid. ¿Estamos listos o no? A la Madrid, por supuesto. Como veis, el historial, ahora lo tenéis allí arriba, para los que no estéis familiarizados con el FIFA, arriba a la izquierda podéis ver el historial, solamente hemos jugado cinco partidos, porque cuando tú entras en el FIFA tienes que jugar primero cinco partidos, que son los clasificatorios a un modo de juego que es Division Rivals, que es este que está por aquí. En los cinco partidos de clasificatorio he ganado dos, he empatado dos y he perdido uno. Con eso nos han colocado en cuarta división y nos han dado 65.000 monedas, que parece que no, pero da para fichar bastantes cositas. Creo que podemos hacer una especie de plantilla inicial, efectivamente. Tengo por aquí algo a lo que podríamos llegar a optar en un futuro. Lo que pasa es que estas cartas, estos iconos de aquí, son demasiado caros. ¿En algún momento jugaremos FUT Champions con el Madrid? Es verdad que eso no lo hemos comentado. ¿En algún momento jugaremos algún FUT Champions con esta plantilla? Pero creo que todavía es un poco pronto. Obviamente será muy difícil, pero a poquito que hagamos un plata uno, ¿sabes? O un oro tres, por ejemplo, estará bastante bien. Me está llamando el señorito DJ. Encima justo viene el momento perfecto para que le contemos cuál es nuestro plan y que nos diga si le gusta. Le voy a llamar. Es que hay problemas al principio. Yo creo que a la que podamos fichar... Es difícil con las monedas. A la que podamos fichar un Madrid, un Lucas Vázquez este de la Champions de lateral derecho, un Valverde Ife, un Varane... Ahí la cosa se pone interesante, pero de momento tenemos problemas. A ver, para la primera plantilla yo creo que es lo que se puede hacer. Encima en el chat veo que más o menos la gente lo tiene claro también. Sí, sí. Vamos, yo de hecho pensé, cuando he creado la encuesta, pensé que iba a estar la cosa bastante más nivelada, pero en absoluto. Ha sido una cosa, ha sido empezar y ya todo el chat era DJ impuntual. Ya estamos, siempre igual, Nacho. Hoy he llegado antes de tiempo incluso. Yo creo que mendí atrás puede ser muy básico. Marcelo en el centro del campo, mira, 5 skills, 4 pierna mala. Casi 80 en todo nos puede cumplir bastante. Yo creo que Marcelo nos cumple más. Incluso puede cumplir el rollo Modric, ¿eh? Sí, 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 puede ser. Yo creo que Marcelo, Modric no merece la pena gastarse la pasta. Vale, estoy de acuerdo. Sí, porque bueno, luego a Carvajal, a Carvajal más adelante, cuando tengas más monedas, se puede vender y coger a alguien de arriba. Yo creo que Mendy lo piden, la piden. Mendy, Mendy, Carvajal. A ver si es que se nos quedaría la línea de atrás bastante fina, ¿eh? Lo único, Lucas Vázquez lo tienes que vender o lo dejamos de revulsivo. Sí, además como nos puede jugar más o menos en cualquier lado, más o menos. Hay que intentar pillar un Mendy baratito. Yo creo que vamos a conseguirlo, ¿eh? No está en sobres, ¿cómo que no? Ah, claro. No fastidies. Claro, como está el foot verde, no salen sobres y está más caro. No. Mal momento. Cómo somos tan desgraciados. Yo haría eso, yo esperaría, porque Mendy no está saliendo y ahora pues es complicado. No, no, no. Yo creo que hay que hablar ahí, ¿eh? Yo creo que hay que esperar. Claro, vamos a tener el equipo un poco peor. Claro, es que ahora se abre todo una vaina. Están diciendo, están diciendo Valverde lateral derecho, Carvajal MC. Ojo, ¿eh? Cuidado a eso. A ver, corre más Valverde, que es más importante. A ver, a ver, Carvajal MC. Buena fuerza, buenos robos, intercepciones, 89 de resistencia. Puede valer, puede valer. Puede tener sentido esto, ¿eh? Uy, dice Maquerele Cedido. ¿Hay un Maquerele Cedido? Uy, Maquerele Cedido sería sensacional, ¿eh? Que Maquerele Cedido ha sido una idea que han dado en el chat increíble. Sí, el chat tiene cerebro galaxia, es una cosa. La mejor idea que han podido dar. Mira, 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 es que mira qué diferencia, 90 defensas. Vamos, vamos. Entregamos. Bienvenido. Qué gran fichaje. Yo no sé quién ha sido el del chat que ha propuesto pillar este cedido, pero es una idea tremenda. Venga, va. A ver. Bueno, obviamente es mejor equipo que el nuestro, pero para lo que nos podríamos haber cruzado. Pero es un oro normal. Claro, claro. Para lo que nos podríamos haber cruzado, no está mal. Yo creo que sí. Dale, Mariano. Uy. Toma, Pati. Tira. ¡Let's go! ¡Eso es! Uy, chat, esto va a ser un chorreo. Un chorreo. Uy. Voy a dar un poquito de show. Este partido está muy ganado. Bueno, Marco. ¡Uy! Pausa, la pausa, la pausa. La pausa de me voy. ¿No? Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Qué puede? ¡Oh! Increíble. Chat muy fácil. Uy, vaya golazo. Sí, sí. Vaya golazo. ¡Uuuh! ¡Ostras! Chicos. ¡Uuuh! Hay cositas. Tiene a don Rafael Varane. Claro que sí, ya me di. Eso no puede faltar. River y… Mucha media veo por aquí, ¿eh? Hay equipo aquí, ¿eh? Venga, va. Falta terminar la pausa. A ver, estamos vivos, que yo creo que es más de lo que podíamos pedir antes de empezar el partido. Hay que tirar. A ver, chat. Falta terminar. Es un dominio escandaloso dominio. Veo, Vini, veo, Vini. ¡Ay, fuera juego! Mira, mira. Menos mal. Me había ido, menos mal. Vale, vale. Sí, sirve, 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 sirve. Vamos. Sí. Qué bien, Mariano. ¿Cómo luchas, Mariano? Bueno, 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 bueno. Sí. Sí. ¡Vamos! 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 Venga, va, va, va. ¡Qué dominio! ¡Qué dominio! Estamos jugando tremendo, ¿eh? Ahora, problemas. Nada. No hay problema. Está todo controladísimo. ¡Uy! ¡Ah, espectacular! ¡Mira, Lucas, que está fresco! ¡Espectacular, Carvajal! ¡Ah, que es Carvajal! Yo estoy al segundo, si no. ¡Uy! Bueno, chicos, ahí está. Carvajal reconvertido a interior. Carvajal, capitán. Bueno, este equipo es increíble. Qué bien, qué bien. Es que este, es que este… Y hay que jugar, esto es tremendo, ¿eh? ¿Se la jugó? ¡Oh! ¡Qué balón! Tú solo. Bueno, bueno, no, no, no. Por favor, Pablo. A ver, he visto. Minuto 90, 2-0 por arriba. Yo, está hace. Yo soy amigo de la magia. Queremos magia. A ver, eh. Que yo una fallo, pero dos no. ¿Un tercero? ¿Un tercero? ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Vinny, ¿qué ha pasado, eh? Pues aquí tenéis, chicos. Aquí tenéis. Chorreo. Nah, chorreo. ¡Espectacular, amigos! Yo una fallo, pero dos no, eh. Chorreo. Bueno, DJ, te voy a ir despidiendo por aquí. ¿Qué tal lo has pasado? Pues un placer, eh. Estaré en el Twitch del Real Madrid, de mi equipo. Y nada, cuando haga falta, yo por aquí vuelvo sin problema, Pablo. Hombre, esta es tu casa. Ya lo sabes. Eso espero. Pues nada. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chau, chau, chau. Adiós, DJ. Muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el directo. Ha estado muy bien. Creo que hemos hecho un equipo bastante apañado. Yo ya fuera de cámaras me pondría a jugar un poquito para subir la tercera división, para conseguir más monedas. Y para la semana que viene, ya sabéis, todos los jueves a las seis y media de la tarde hora española, aquí en el Twitch del Real Madrid, para la semana que viene tener buenas moneditas para poder hacer un fichaje bien top. Para poder traer un Luka Modric, un Benzema, un Hazard, cositas de esas. Chicos, lo dicho, muchísimas gracias a todos por haberos pasado. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias!